La verdad que teníamos un poquito miedo por el tiempo, pero bueno, tan poquito fresco, pero la gente vino igual, así que estamos acá acompañando, pasando una linda noche y bueno, presentando todo lo que hacemos. Contame de qué se trata tu arte. Yo hago macramé, es a base de nudos con las manos, no es con agujas ni nada, y bueno, y hago un montón de cosas, como portamacetas, espejos, es lo que traigo, pero bueno, se hacen muchas cosas más que no las puedo traer acá a exponer, pero bueno, se hacen siempre un poquito, vamos encontrando siempre algo nuevo para hacer. Contame, ¿la gente se acerca, se interesa? Sí, sí, mira mucho, por ahí salen las cositas más chiquititas, llaveros, pero sí, consultan, yo siempre les digo que tengo la página, que es mi trama, tengo Instagram, el Facebook, y bueno, que entren a visitar, pero sí, sí, preguntan. Es una gran oportunidad para ustedes, los artistas, los artesanos, este tipo de espectáculos. Sí, sí, la verdad que siempre desde la municipalidad nos avisan, nos tienen ya agendados, así que nos van avisando a ver si queremos participar, y bueno, siempre que podemos, acá los estamos acompañando. Muchísimas gracias y mucha suerte en esta noche. No, bueno, muchas gracias a ustedes.